¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos ya con el sorteo de 4 pases Royale para esta Season 55. Season 55 que se va a llamar Valhalla, ya saben que va a ser en este caso, bueno, referencia a la mitología nórdica. Una temporada que tiene muy buena pinta con la Valkiria Evo, con la skin de Torre, con los 6 emotes increíbles, estandartes Buenardo, se vienen muchísimas cosas, ¿vale? El Cañonero, por cierto, tienen por aquí muchos vídeos chicos, entre ellos El Cañonero, el gameplay, las estadísticas, tienen 6 shorts, tienen toda la información de la Season 55, tienen de todo por aquí, así que ya saben, participen por ahí en este sorteo, que la verdad que va a estar bastante Buenardo. Sorteo, como digo, de 4 pases Royale, 2 por suerte y 2 por torneo, ya saben un poco cómo funciona la dinámica en el canal. A mediados de la semana pondremos en la pestaña Comunidad una encuesta, en la que podrán votar qué modo de juego prefieren para el segundo torneo que va a haber en el directo, ¿vale? El sorteo estará una semana activo hasta el sábado que viene, lo malo gente es que el sábado que viene es Reyes, ¿vale? Así que ya veremos si el directo se hace este fin de o el siguiente, puede ser que lo hagamos el viernes, ya iremos viendo, ¿vale? Pero lógicamente el día de Reyes yo creo que no va a ser lo más indicado para hacer en este caso el directo de los torneos, ¿no? Ya saben chicos, revienten ese botón de like por ahí y ya saben, suscríbanse que me apoyan demasiado, ¿vale? También chicos, recuerden los requisitos, requisitos que son súper sencillos, simplemente tienen que estar suscritos en el canal, dejar un buen like en este vídeo, en el vídeo del sorteo y un comentario, ¿vale? Un comentario por aquí, ¿vale? También pueden participar que ya hay mucha gente que ha ganado por Instagram, por Twitter, por Gmail, por el correo, también si tienen una interacción conmigo, ya sea por privado, por DM o por lo que sea, también van a poder participar por ahí, ¿vale? Así que ya saben, participen también por las redes sociales que las tienen por aquí debajo. Así que chicos, ya saben, tienen una semana para poder participar, participen todos, revienten ese botón de like para poder llegar a muchas más personas y ya saben que si se suscriban, pues eso, que me apoyan demasiado, ¿vale? Chicos, también, venimos mañana con muchísimo más, ya saben que tenemos toda la información de la Season, la información del Cañonero, la nueva tropa, información de la Valkyria, pero mañana seguramente vendrán los cambios de balances finales, ¿vale? Estaremos por ahí con ellos, hoy subimos este sorteo y también mañana va a haber un vídeo subiendo 7 cartas a nivel máximo, a nivel Elite, ¿vale? 350.000 comodines de Elite que nos gastaremos mañana en la cuenta grande, así que no se lo pierdan que va a estar bastante buen ardo. Ya luego, ya saben, el lunes venimos con la nueva temporada, temporada 55 Valhalla, nuevos desafíos, venimos con el Gran Desafío, venimos con los mejores mazos de la Season, ya saben un poco cómo funciona la dinámica del canal, así que no se lo pierdan que va a haber buen contenido, cartas potenciadas, por cierto, bastante buen arda, y como no, tendremos los reclutas Evo para poder probarlos por aquí por el canal también, así que estaremos a tope, los podremos conseguir la nueva Evo, bueno, para mí una nueva Evo, que serían esos reclutitas, ¿vale? Bueno, iremos viendo si cae la Valkyria como regalo de reyes, ya iremos viendo, pero chicos, ya saben, si les ha gustado el vídeo, participen en este sorteazo que vamos por ahí con, en este caso, de 4 Pases Royal, y gente, ya saben, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón, y es totalmente gratis, y activen campanita para no perderse ninguno de estos vídeos. Un saludito muy, muy grande, y nos vemos mañana en los siguientes vídeos, chicos, saludos. Un saludo.